El teléfono ha dicho una cosa diferente en la edición. El teléfono ha dicho una cosa diferente en la edición. El teléfono ha dicho una cosa diferente en la edición. El teléfono ha dicho una cosa diferente y yo también. El teléfono ha dicho una cosa diferente en la edición. El teléfono ha dicho una cosa diferente. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video